Nunca llegaste cuando te invité a mi cumple Ya dos años y mi música te aburre Pasa el tiempo y los mensajes no contestas Soy un tonto al pensar que me detestas Cuando pienso en ti, la vida desconecta Pedazos de mí y seas una tormenta Esto no es así, es la época del año Noviembre empieza y siento que te extraño Se me van las ganas a la hora de comer Y tengo mucho sueño cuando empiezo a leer No sé por qué de la nada desmotivo Voy con mi pastel y me siento más vivo Creo que es mi día pero me siento mal No me siento diferente y ya me da igual Aunque de la nada me siento importante Viento en popa, dirían los cantantes Ya ni sé por qué te guardo un lugar Si nunca me llamaste cuando yo quería volar Guardo las cosas que me diste Siempre las con cero pero ya no tienen chiste Nunca llegaste cuando te invité a mi cumple Llego dos años y mi música te aburre Pasa el tiempo y los mensajes no contestas Soy un tonto al pensar que me detestas Cuando pienso en ti, la vida desconecta Pedazos de mí y se hace una tormenta Esto no es así, es la época del año Noviembre empieza y siento que te extraño Noviembre empieza y siento que te extraño